Cuando esto comenzó Fue algo muy bonito Que tanta alegría No cabía en mi corazón Así pasaron días Es más, pasaron meses Jurábamos amarnos Y nada se cumplió Y fue un maldito día Dijiste que te ibas Yo quise retenerte Y dijiste que no Estabas decidida Y tratara de entenderte Que no tenía sentido Seguir juntos los dos Lloré cuando te fuiste Y me dije a mí mismo No debes de negarte Si todo se acabó Recuerda los momentos Felices que pasaste Confórmate con eso Y no guardes rencor Sé que si me quisiste De eso estoy seguro Nada pude ofrecerte Tú ya sabes por qué Mi esposa y mis hijos Estaban de por medio Te conocí ya tarde Nada se pudo hacer Te doy gracias a ti Por los ratos tan bonitos Más nunca se te olvide Lo mucho que te amé Fue esto lo más lindo Que a mí pudo pasarme Yo te estaré esperando Si tú quieres volver Sé que si me quisiste De eso estoy seguro Nada pude ofrecerte Tú ya sabes por qué Mi esposa y mis hijos Estaban de por medio Te conocí ya tarde Nada se pudo hacer No sé si te vendan No sé si me quisiste No sé si me quisiste Lo mucho que te amo Gracias por ver el video.